Música Estamos inaugurando una nueva sala para que los chicos tengan un aula más acogedor teniendo en cuenta que la sala de 4 años va a estar funcionando ahí y es una inversión no solamente a la estructura sino a la formación de nuestros niños que pasan por estas aulas, tenemos aproximadamente 110 alumnos que pasan por el EPI Semillita así que bueno, agradecer a todo el personal municipal, a los docentes, a los padres que día a día ponen empeño para que esto funcione de la mejor manera y obviamente a los empleados municipales que hemos hecho con recursos municipales y con la flota de empleados municipales esta nueva refacción que va a mejorar la calidad de la educación de los chicos Bueno, se ha incorporado todo lo que tiene que ver con el piso, muebles, televisores toda una sala didáctica para que los chicos puedan tener todo el contenido para la estimulación temprana que necesitan así que bueno, van a tener un espacio más acogedor y van a tener también hoy las seños que trabajan acá, las docentes un nuevo espacio y mejor para que los chicos puedan compartir Este es un centro de desarrollo infantil exclusivamente municipal lo financia el municipio con personal municipal son los directivos y los docentes son personal municipal que paga el municipio donde tenemos dos turnos, a la mañana y a la tarde estamos aproximadamente 110 chicos que concurren a este centro entre 2, 3 y 4 años así que es un lugar muy importante para lo que tiene que ver con el desarrollo de los chicos que van a hacer el día de mañana nuestras generaciones así que desde el municipio vamos a seguir apostando a todo este tipo de iniciativas